Hola que tal chicos y chicas, bienvenidos a mi quiero Pegaso en un video de Santuario Pegaso Y continuamos donde nos quedamos prácticamente el episodio anterior Como recordarán que bueno me mataron en aquella dirección no se cuantas veces Estaba pensando hasta ponerle al gameplay Multimuertes Pegaso Porque realmente me mataron, no se, n cantidad de veces en el episodio anterior Bueno pues aquí les voy a dejar en la parte de arriba lo que es el link Para que lo vean, este morí muchas, muchas veces Intenté ir a recoger lo que son mis cosas Pero realmente me costó mucho, mucho trabajo ir por ellas Porque ya había, en el momento había ya demasiados, demasiados enemigos Y bueno en el momento tampoco tenía activado lo que era el spawn de muertes Así que por aquí me mataron, aquí está lo que es el de Blaze Ese es el de Blaze Yo tuve que correr en esta dirección Y por aquí debe de estar lo que es mi Mi tumba, por aquí debe de estar mi tumba Si no estoy mal En la cual morí, había recogido demasiadas de muchas cosas Libros y no se que otras tantas cosas Pero ahí me estás dando el móvil Perdón Realmente No encuentro nada ¿Me digas que perdió mis cosas? Perdí mis cosas, no puede ser No puedo creerlo O sea prácticamente He perdido mis cosas, no tengo nada, absolutamente nada En teoría debería haber por ahí lo que es una pequeña tumba Con todas mis cosas Con todas mis cosas Pero Bueno pues Ha desaparecido O no está Pero por esta zona No están mis cosas Mis cosas Bueno pues mis cosas No están mis cosas Así que bueno pues Todo comienza desde un principio Así que bueno pues vamos otra vez por Lo que es esto Es horrible esto Realmente bueno pues Vamos a empezar Desde el principio Vamos a coger lo que es madera otra vez Me mataron Había encontrado lo que eran unos libros encantados Que realmente me servían bastante Porque muchos de esos libros tenían este Infinidad O no recuerdo si traían infinidad O otra cosa Ese maldito bug En serio lo estoy odiando Realmente no sé por qué Me está haciendo esto Esto lo ponemos aquí Hacemos lo que es una mesa de crafteo Esto acá Palitos Más palitos Y bueno pues yo creo que con esto es más que suficiente Para poderme hacer lo que es una espada Para volver a agarrar lo que son Un pico Y bueno pues ahí está Esto No me está gustando El maldito bug no me está gustando Realmente si alguien sabe Cómo desaparecer este bug O si algún Mod me está ocasionando eso Bueno pues se lo voy a agradecer mucho Que me informen y me digan Por qué me está sucediendo eso Porque no me gusta traer este tipo de cosas Al ganar Ven para acá vaquita Ven para acá No le saques Ven Así que bueno pues Vamos a coger un poquito de Vaquitas Ontas Ontas Ven para acá Ahí está Agarramos la vaca Estas son las dungeons Super Ok Vámonos 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 No quiero más problemas con eso Porque la última vez que intenté meterme por ahí Bueno pues Me mataron Vean No sé cuántas muertes por ahí mías Y por aquí Tengo mi casa Tengo lo que es un pequeño Santuario Pegaso Ahí está Tengo De en este lado Tengo lo que es un indicador En el cual bueno decía Que por aquí está mi casa Y vamos a Vamos a coger tantito Este ¿Cómo se llama? Este Piedra Porque voy a necesitar lo que son Un horno Y entre Tantas cosas para cocinar O pues todas las cosas que Que perdí Realmente Esto es horrible Es horrible perder tus cosas Cuando más o menos Se íbamos bien Al parecer Sentía que empezábamos bien Pero bueno Terminé pillando Y muriendo N cantidad de veces Que eso no me agradó En 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 nada ¿No? O sea Finalmente Ahí fue un pequeño Bueno no No fue un pequeño file Fue un file totalmente Enorme Muy grande Por completo Por las veces que morí ¿No? Así que Podemos quitar esto Un spawn De arañas Lo quitamos Y aquí hay otro spawn De esqueletos Espero que ese cofre Tenga algo bueno Porque me está usando Genial No hay nada En ese spawn ¿Ayer se ve Hay algo? Ah Otro spawn Mira Un spawn De blaze Lo voy a quitar Porque realmente Por aquí Debe de haber Algún cofre No había cofres Ok Vamos a subir Y bueno pues No hay cofres Bueno pues Nos vamos de aquí Ya que He despreciado Vamos Hacia allá Y bueno pues Agradecerles a todos A todos Quiero agradecerles Porque realmente Este Por ahí tengo lo que es Un video informativo En el cual Bueno Aparece Lo que es El hecho de Convertirme En partner De bueno pues Una empresa Que se llama Asifin Y bueno pues Agradecerles a todos Ustedes Por el apoyo Este Incondicional Que Cada uno de ustedes Me ha otorgado Y me ha dado Porque Sin ustedes Prácticamente Bueno pues El canal No hubiera Este Llegado A donde estamos Prácticamente No hubiéramos Hecho gran cosa Entonces Hemos llegado A la cantidad De 57 suscriptores Si no estoy mal Ahorita Entonces Este Prácticamente Ha sido Este Gracias a A todos ustedes Por Por el apoyo Y porque Están viendo mis videos Y bueno pues Todo eso Así que Seguimos por esta zona Vamos por acá Hay otra vaquita Que las voy a matar Porque Realmente Necesito comida Porque perdí todo Todas mis cosas Las perdí Ahí está Bueno pues Aquí es donde Voy a construir Lo que es mi casa Esto lo voy a quitar Lo voy a hacer Pero antes De construirla Necesitamos Lo que es Pues empezar Bajar una cueva Primero No veo Lo que son borregos No veo lana Uy Me hago daño No veo lana No veo borregos No veo nada Que me ayude A hacerme Lo que es Una pequeña Espada Una espada Una Este Cama A ver si aquí hay algo Interesante Ahí está lo que es El creeper volador El creeper volador Y el muy ingrato Se me fue Ven para acá Creeper Creeper Ven para acá Creeper Nada por aquí Eso está buggeado O es una entrada Una entrada Ok Esto me interesa Averiguar que hay Necesito Encontrar lo que es Carbón Corre 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 Que soy un tonto Soy un tonto O sea Por poco Y vuelvo a pillar El día de hoy Genial 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 Ok Necesitamos encontrar Lo que es una cueva Una pequeña cueva 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 Ok Bueno es una trónica de cuero No me caeré nada mal Es una espada de piedra Es mucho mejor Que la que traigo Así que bueno pues Necesito Encontrar Lo que es carbón Porque si no Voy a morir Otra vez Aquí hay ¿Qué es esto? Es un gato Ok Lo mataron No sé que me dio Pero Entonces supongo Que lo podemos agarrar De Con algún Toque de seda O algo así Así que Bueno pues No encuentro carbón Se está haciendo de noche No me gusta Porque Prácticamente Vamos A volver a morir Vamos a volver a morir Para acá Para acá ¿Dónde está la mini casa? Mini casa Mini casa Mini casa Mini casa A 309 Esto se vuelve Prácticamente Una carrera a tiempo Porque Se está haciendo de noche Y que se me atora El dedo Vamos a correr Vamos a correr Vamos a correr Porque si no Vamos a morir Vamos a morir Nadamos rápido Y nos vamos A la mini casa Porque Ahí Tengo lo que son Bueno pues Antorchas Y en cantidad de cosas Rápido Rápido Pegazo Rápido 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 Esto Se vuelve una carrera De tiempo Así que Corre 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 Se está haciendo de noche Se está haciendo de noche Que ya no estaban Salir los enemigos Aquí hay otro gato Muerto Esto Uy Aquí no Lo matamos Porque necesito Hacerme una cama ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? Por allá Se escuché Ovejita Ovejita Eh No me he matado No me debe haber otra oveja Oveja Me hace falta una oveja Bueno pues Se me ha hecho de noche Aquí está la oveja Bien Tenemos Lo que son Las tres Lanas Y Vámonos Ahí están los enemigos Genial 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 Nos vamos de aquí Nos vamos de aquí Nos vamos de aquí Y Aquí está la minicasa Nos metemos Nos metemos Nos metemos Nos metemos Y Tapeamos aquí Ponemos la mesa de crosteo Ah ¿Dónde está la lana? Ok Esto es tierra Lana café Ok Lana arriba Lana arriba Me falta Me falta una lana No la tomé Genial Esto es tierra Bueno pues no tomé Lo que es la lana Así que Pues vamos A comer un poquito De carne cruda Y como todo guerrero Vamos a ir a Al exterior Vamos a ir al exterior Necesito una Lana Para poderme hacer Ese es un zombie Vamos a ver Que es lo que pasa Necesito lana Hay muchas vacas Pero no hay lanas Ok En teoría Una estatua Ok Vamos a ver Si encontramos Algo de lana Hay puercos Pero No hay lana Ok En teoría Debería haber por aquí Lana Tal vez a lo mejor No vean Yo también me estoy Desesperando No se crean Porque no veo Esto que es Una ruina De una cabaña Esperemos No No hay No hay No hay Pensé que iba a haber Ahí Carbón Pensé que iba a haber Carbón Pero No lo hay Esto me está Poniendo De malas Porque no Encuentro La abeja Uy 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 Vamos a parar Acá maldita Ese es el barco Que en un principio Está aquí Si no estoy mal Pero La maldita abeja No está Oveja ¿Dónde está su oveja? Ovejita Ahí está Se muere El cerdo Creeper Es un pequeño Lobo Pero Las ovejas No están Un creeper Volador Un creeper Uy 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 Nada Pero Lo matamos Algo me dejó Algo me dejó No sé Qué es lo que me Me dejó ¿Qué es esto? Mystery stone Realmente no sé Para qué sirva Pero Pero Esos creeper No me gustan Son demasiado fuertes Para mí En este momento Aquí está Ven, 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 ven Para hacerse Para hacerse orarme Wow Creeper 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 Otro creeper Uy Uy, no, no puede ser Ahí había otro creeper Son de esos creeper Este tiene 60 Y es demasiado Demasiado fuerte Ese creeper Así que no quiero Problemas con él Nos vamos Vieron el hoyo Que dejó Uy, uy, uy Nos vamos patinando Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos No quiero problemas No quiero problemas Así que Intentemos Dormir Para pasar la noche Y ya otro día Mañana será En el cual podamos Pensar Con mayor Serenidad Y prácticamente Empezar a ver Bajar a una A una cueva Tomar materiales Y prácticamente Todo eso ¿No? Vámonos a la casa Vámonos a la casa No quiero problemas Uno, dos, tres Quema toro Vámonos Uno, dos, uno Y llegamos A casa otra vez Ponemos Esto por aquí Ahora sí Esto aquí Lana 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 Lo que es de madera Ahí está Tenemos cama Otra vez Esto realmente No sé para qué sirva Tengo que ver Para qué sirve Que me lo dejaron Por ahí De regalo Entonces Dormimos Porque si no Simplemente Pues nos mata No No Me voy a llevar La cama Porque en el momento Que la necesite Voy a tener que Dormir Porque no he podido Hacer gran cosa Ahora sí Vámonos A buscar Una Este Pequeña Cueva Que tenemos Por aquí Muy cerca Realmente No sé Por dónde Este Santuario Pegasus A 190 metros Vamos Para esa dirección Y si Encontramos Indicio De cueva Pues Nos infiltramos Y vemos Que encontramos ¿No? Vámonos 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 Así que Vamos De acá Vamos de acá Realmente ¿Eso qué es? Es pequeño Zombie Ese zombie Sabe medio raro Tenía cabeza Medio extraña Ok Entonces Vámonos Por aquí No encuentro Ninguna Cueva Realmente Esto No me Agrada Vámonos 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 Si encontramos Una huevita Cuevita 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 Creo que Esta es cueva Por el Bug Entonces No sé Si se acuerda Sí Si es cueva O no Todo Haremos Un pico Pero ahora Lo haremos Un bot de piedra Ahí está Digo Para que Rinda un poquito Más Ese bug No me gusta Realmente No me está Gustando Ese bug Así que Seguimos Picando En esta dirección A ver si Encontramos ¿Qué es eso? ¿Qué fue eso? ¿Oyeron? ¿Qué fue? ¿Qué es eso? Oigan 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 Ese Sonido No me Agrada Pero creo que Esta no es Cueva Así que Voy a marcar Este lugar Porque Ese sonido Me dio Miedo Oigan No se oye Oigan Oigan Así lo vamos A llamar Como sonido Porque realmente Eso No es normal A lo mejor Les digo Es normal Por los mods Que tengo Pero Me llamó mucho La atención Ese Ese sonido En especial Así que ¿Dónde Está Santuario? Pero Es que no hay Ninguna cueva Nada más Es cuestión De que Quiera Encontrar Una cueva Y no la Encuentro No la Ando Buscando Y encuentro Cuevas Allí Está La siguiente ¿Eso qué es? Lo quitamos No me dio Nada Así que Bueno Vamos a Seguir Buscando Una cuevita Y ¿Esto qué es? Esto es Hueva Esto es Iron Esto es Iron Que me voy a llevar Lo necesitamos Así me lo llevo Pero Antes que nada Voy a tapar Aquí Para Poder Picar Esto Quitamos Aquí Quitamos Aquí Quitamos Aquí Y hay más En el fondo ¿No? No hay Pues ahora Si Este material No sé Que sea Pero bueno A por ser Que no se pica Con eso Porque Me tardo mucho Así que No encuentro Una cueva Bendita Cueva ¿Dónde estás? Esto es Dungeon El maldito Lo que me hace Hacer Ok Aquí no hay Nada Pero No encuentro No encuentro Una cueva O sea Digo Es cuestión De buscar Una cueva Y no encontrar Cueva ¿Dónde está? Cuevita 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 No hay cueva No hay cueva Esto me estáis Esperando Porque Realmente No sé Ni cuánto Tiempo Lleve De video Quitamos Todo esto Porque realmente Esto va Ok Vean Este no No es cueva Esta de aquí Tampoco es cueva O sea Digo Hello ¿Dónde están las cuevas Aquí? Santoro Pegaso No hay cuevas ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? La chica extraña Ok 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 a ver ¿Qué te cita muñecas? ¿Qué te cita? Que quiero foto contigo Bueno pues Son un poquito Medio rejeguitas No les gustan Las fotos con extraños Así que Yo quiero foto con ellos Ey Voltea Realmente No sé ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que sea Esta? Esta muchacha Pero vean Es un poquito fea O guapa Dependiendo del Del gusto que quieran ver Pero No sé si sea bueno O factible Golpearlas Hacemos La tontería del día Uy sí 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 Hice la tontería del día Hice la tontería del día Hice la tontería ¡Corre! Pegaso Y ahí viene Ok 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 Eso es Carrera tiempo Pum Pam param Pam 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 param Pam 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 Pum 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 Y ahí hay un pequeño Blaze Genial Ok Yo quiero saber ¿Qué es lo que te dan Esas tipas? Así que a ver Ven Uy 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 Si es ella Es ella Es ella Es ella Me mató Me mató Me mató Me mató Me mató No puede ser No puede ser Tengo tantos puntos de De muerte Que no sé cuál es Genial 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 He vuelto a hacer La tontería del día Pero si soy tonto Soy tonto Soy tonto Soy tonto He perdido mis cosas Otra Una vez más He perdido Todo una vez más Por tonto Así que Y todo porque Porque ve a la A la chica amable En teoría ¿No? Porque no era amable ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde están? ¿Dónde están mis cosas? Necesito mis cosas Mis cosas Mis cosas Aquí murió una vez Ok Esa no es ¿Dónde están mis cosas? Mis cosas Necesito mis cosas Es por aquellas zonas En su mano A ver Necesitamos Una nadadita Rápido 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 Aquí tengo No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Una cruz Había una cruz Quitamos esto Aquí había otra Pero Es aquí Es aquí Ahí están mis cosas Genial 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 Recuerda mis cosas Bueno pues Esta es una medio Es una tipa medio Enojona Abrunta Y bueno pues No me conviene Meterme ahorita Con ellas Porque digo Es mujer Y al ser mujer Este Bueno yo me entiendo Ahorita No me conviene Meterme con nadie Porque todo el mundo Es más fuerte que yo Todo el mundo Me mata Todo el mundo Me hace papilla Entonces Realmente No me conviene Este Meterme con ellos Pero no encuentro Una maldita Cueva ¿Dónde están las cuevas? Aquí ¿Dónde están las cuevas? Aquí Simulaciones de cuevas Solamente Pero una cueva En sí No hay No encuentro Una cueva No sé En donde Este la cueva No puedo brincar Ahí está Una Maldita cueva Una maldita cueva O sea En todo el Bendito mapa No hay una cueva Habrá dungeon Por todos lados Pero Una cueva No hay cueva Vamos a ver si no muero Vamos a volver a dormir Esperemos que no me caiga nadie Ni me mate nadie Realmente No sé ni cuánto tiempo Lleva el video Pero No me voy a ir de aquí Hasta que no encuentre Una bendita cueva Está Dicho Y hecho Así que no voy a descansar No voy a parar Hasta no ver Una Cueva Una cueva En la cual Me surta De varios minerales Carbón en especial Que no tengo Y estoy comiendo Prácticamente Todo crudo Pero no con una Una bendita cueva O sea La cueva No la encuentro O sea Pasa con que me salga A ver Que encuentro Que Y O sea Una cueva No hay cueva No hay cueva No hay cueva No hay cueva O sea Realmente Porque aquí hay una No me agrada eso Eso De ahí No me agrada Quitamos esto Ponemos esto Y bueno Pues ahí está Bueno pues No No es cueva Pero Pues al no haber cueva Yo voy a picar Hacia abajo Sea lo que Dios Quiera Y sea lo que El 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 santo Crafteo Me permita Y bueno No se ve nada No se ve Absolutamente Nada O sea Una cueva No hay cueva O sea Puede haber de todo Menos cueva O sea De todo Menos Una cueva Ok 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 Esto Necesita Soluciones Así De rápido Y así De sencillo Metemos Esto aquí Y esto aquí ¿Qué dices? Es que esto no es Necesito El sapling Tal y como sale Así Digo El pedazo De De madera Tal y como sale Así Para hacer Carbón vegetal O sea Ya Porque no Encuentro Carbón Por ningún Lado Del bendito mapa Así que Soluciones Así de fácil Y de sencillo Vemos el sexto sentido Que por algo Me lo dio Atenea Entonces Ya Por aquí Y Esto por acá Y así de fácil Y sencillo Hacemos lo que es carbón Ya Ahí está Carbón vegetal Fácil Rápido Ya Porque si no No vamos a hacer nada El día de hoy Y eso Pues no me agrada Bastante Necesito más Más madera Que vean Árboles El próximo árbol Está A veintitantos mil metros De donde estoy ¿Qué es eso que está bollón? ¿Vieron eso que está ahí? Como un barco No sé qué sea O sea Está Demasiado lejos El Árbol más cercano Está A veintitantos mil metros De donde yo estoy O sea No hay otro lugar Ok Ya Hacemos esto Nos vamos Ok ya Ya me desesperé No encuentro carbón No encuentro otra cosa Ahí está Tenemos lo que es carbón Hacemos esto por aquí Esto lo ponemos aquí Esto aquí Hacemos Unos cuantos Palitos Esto aquí Lo agarramos la mitad Hacemos antorchas Y Aquí Metemos El carbón Así Ya hacemos Pues algo Porque No hemos hecho nada Así que Bueno Esto lo agarramos por aquí Esto por aquí Y ahora sí Con toda la calma del mundo Pues ponemos esto por aquí Y seguimos picando Hacia abajo Porque Necesito encontrar Lo que es una Bendita cueva Realmente No sé Ni cuánto tiempo lleve de video Llevar como unos No sé Treinta 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 Cinco Minutos Pero Bueno Necesito Encontrar una cueva Hacerme de algo Porque si no No vamos a hacer nada Y Aquí no Aquí no hay una cueva Se sigo picando Hacia la nada Y no hay cueva Genial Genial No hay cueva No hay cueva No hay cueva Ok Seguimos bajando Debo Debo de encontrar Algo aquí Está decidido Y está escrito Así que Seguimos bajando Seguimos bajando Quitamos esto Realmente No hay una cueva Aquí en Aquí al fondo No hay cueva No hay Iron Mientras voy picando No encuentro Absolutamente Nada Vean De este cuenta Más que Ese material Que realmente No sé Ni de que mod Sea Bueno pues Hemos encontrado Cueva Habemos cueva Vean Después de Bajar No sé Cuantos Metros Hemos encontrado Cueva Hemos encontrado Carbón Hemos encontrado Bueno pues Todo lo que necesito Para iniciar Lo que es un buen Este Para tener lo que es un buen video Y un buen inicio No Hemos encontrado cueva Vean Y aquí hay Aquí hay carbón Hay Iron O sea Después de no encontrar Nada Encuentro esto Encuentro Todo Carbón Encuentro Iron Encuentro Bueno pues Todo lo esencial Para poder Subsistir Y no Este Muriendo Ok Vamos a ver Que más hay por acá Ponemos esto aquí Esto aquí Ahí Ahí hay agua Así que bueno pues En esta Pequeña zona Me voy a quedar Ahorita Esto aquí Esto aquí Y hacemos Más Antorchitas Porque quiero ver Que más hay por aquí Quitamos esto Quitamos esto Esto aquí Entonces bajan Pequeño Pareciera que traigo Xray Pero No es así Ok Vamos a ver Pequeño Creeper Uy Ahí está Y bueno pues En esta Uy Que es eso Que es eso Que es eso Que es eso No 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 Corremos Pegaso Corremos 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 Realmente No sé Ni que sea Eso que me acaba De salir ahí Realmente No sé que sea No sé que sea No sé que sea Me he puesto Hasta de nervios Porque O sea Realmente No sé ni que sea Escucharon El Que hizo Bueno pues Aquí me quedo Porque realmente No llevamos buena Equipación No llevamos nada Buen equipamiento Entonces Bueno pues Aquí me quedaré Y continuamos En el próximo Gameplay Cuídense Cuídense mucho Chicos Chicas Hagan la tarea Y nos estamos viendo Bye bye Quién sabe que sea eso Hoy Mmm No 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 Gracias.